hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda darle like y activar la campanita no cabe duda que méxico está a otro nivel menciona la prensa de costa rica bueno amigos el día de hoy como de saber méxico ganó por 3 a 0 a puerto rico y clasificó de forma directa a la siguiente copa oro femenil que se llevará el próximo año bueno amigos sin más preámbulos escuchamos lo que dice este tico que méxico realmente es de otro calibre y realmente es superior así que escuchemos más la selección mexicana femenil consiguió su boleto a la copa oro es que es increíble fueron campeones de la copa de oro de mayores ahora se meten a la final de la copa de oro femenil y todavía se van a la copa américa sin ninguna duda méxico está en otro nivel méxico es otro calibre